Orando con la Palabra Padre te alabamos, te damos gracias infinitas por el Espíritu Santo que nos das y te pedimos que siga iluminando nuestra vida y que despierte en nosotros la fe, la esperanza para continuar en nuestro camino. Nuestro Señor Jesucristo está en oración. Llevamos tres días de estar contemplando al Señor en oración. Capítulo 17 de San Juan, versículo 1 al 26 Hoy nuestro Señor Jesucristo dice No solo ruego por ellos, sino también por los que crean en mí por la Palabra de ellos para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Esta petición es profundamente hermosa y nos hace pensar en la inhabitación de Dios en nosotros, en nosotros en Dios. Ya Jesús se había referido a esto, hablando en tiempo futuro cuando nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan 14, 20 Ese día comprenderán que yo estoy en mi Padre, que ustedes están en mí y yo en ustedes. Es decir, hasta ese momento los discípulos no habían experimentado en su ser la presencia de Jesús, la inhabitación en el mismo Jesús, Jesús en ellos, dentro de ellos. Dios lo veía de manera externa, pero todavía habían recibido su Palabra, pero no habían sentido que Él estaba allá, más que un sentimiento. Es una relación que va desde lo más profundo del corazón. Luego nosotros encontramos en el mismo Evangelio 14, 23, dice El que me ama, mi Padre lo amará, yo lo amaré y vendremos a Él y haremos morada en Él. Es decir, estos dos textos confirman esa inhabitación, es decir, que Dios habita en nosotros, que Jesús habita en nosotros, pero ellos no lo sabían. Ellos siempre tienen una imagen de Dios que está afuera, por allá lejano, que Dios trascendente. Un teólogo decía, Dios en verdad es trascendente, pero también es inmanente, es decir, que está dentro de nosotros. Y se necesita una tercera categoría para expresar esa trascendencia y esa inmanencia en una palabra que se llama transparencia. Es decir, Dios se hace transparente en el hombre que es consciente de esta inhabitación. Esa es la razón por la que Él dice, para que todos sean unos como tu Padre en mí y yo en ti. Sí, esto se hace aún más perfecto cuando nosotros escuchamos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, a propósito, que es el que trae este tema de manera más específica. En Juan 6, 56, cuando dice, el que come mi carne y ve mi sangre permanece en mí y yo en él. Teniendo presente que este verbo permanecer en Juan, en el capítulo 15, es una insistencia, es decir, indica la habitación, inhabitación de Dios en el hombre y el hombre en Dios. Y creo que esto es lo que permite que en nosotros exista la unidad. ya les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno primero, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, yo en ellos y tú en mí. Pero esto es lo que va a realizar el Espíritu Santo. Cuando venga el día de Pentecostés, va a hacer que esta palabra de Jesús, que esta inhabitación de Jesús, sea una realidad. Amén. Orando con la palabra.